Música 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 Sigue comunicativo, sigue comunicativo, seguiremos, después de eso, más claro, hay que tener comunicativo, hay que tener comunicativo, hay que tener comunicativo, hay que tener comunicativo, estamos teniendo fallas, equivocación, equivocación, esperamos lograrlo, es la primera vez que se ensayan todos los distintos, así que aprecien los muchachos, y luego con el Gran Sanabias, Gran Sanate, luciendo una cabellera, el copete, increíble, ¿cuál? ¡Tanatoide!